José Darío Ortega, un antiguo cabecilla paramilitar del Casanare, preso, llevó hoy a investigadores judiciales hasta el lugar donde presuntamente fue sepultada la secretaria privada del gobernador de ese departamento, William Pérez, desaparecida desde el año 2001. Patricia Uribe. Cristina, Diana Reyes Plaza era la persona de confianza en mandatario departamental y fue secuestrada por paramilitares en el año 2001. Si se comprueba que uno de los cuerpos hallados en la fosa es el suyo, su familia podría descansar. El CTI de la fiscalía, escoltado por miembros del ejército y la policía, llegó hasta la finca de Los Venados, en el municipio de Sabana Larga, Casanare. El objetivo, hallar los restos de Diana Reyes Plaza, secretaria privada del entonces gobernador William Pérez. Diana desapareció en el 2001. La ubicación la dio José Darío Ortega, alias Solín, ex paramilitar de las autodefensas del Casanare, que hoy lidera Martín Llanos. La fosa nos indicó el señor José Darío Orjuela Martínez, alias Solín, que fue comandante del grupo de los urbanos, de las especiales de las ACC, de las autodefensas de las campesinas de Casanare. Él nos trajo hasta este punto con el ánimo de colaborar. Solín, capturado en el 2005 en Bogotá, le reveló a la fiscalía la existencia de dos fosas en la vereda Aguas Claras, y aseguró que probablemente en una de ellas estaban los restos de Diana Reyes, quien conocía, al parecer, los nexos del exgobernador William Pérez con Martín Llanos. En una de las fosas se encontraron los restos de un hombre, en la otra, la de dos hombres y una mujer, quien presuntamente sería Diana Reyes. Vamos a esperar que el laboratorio nos responda si alguno de ellos pertenece a la señora Diana. Son cuestiones que en el campo no se pueden verificar por el deterioro de los restos óseos. Su esposo, Mauricio Romero, quien por amenazas de muerte debió abandonar el Casanare, confió en que se haga justicia. Nosotros esperamos, como víctimas de esta violencia, que podamos ser atendidos y reparados por el Estado colombiano. Alias Solín, que no ha sido aceptado en justicia y paz porque Martín Llanos no se ha desmovilizado, espera que, revelando los sitios donde están otras fosas, pueda acogerse al programa. Solín fue el mismo que le entregó a la justicia el video en el que aparece el exgobernador Miguel Ángel Pérez, recibiendo 500 millones de pesos de las autodefensas del Casanare.